¡Suscríbete! 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 a todos, desde la persona que hace el aseo, desde la persona que te levanta un plan de vuelo, desde la persona que te atiende para recoger hasta una cierta maleta, un portafolio, llegar el que regar la pipa, la que llega a recargarte el combustible, que antiguamente era NACOA, que era nacional de combustibles, entonces era un par de aguas, las pipas, el momento de seguridad y que yo tuviera la oportunidad desde tan niño estar dentro de, o sea siempre escabulléndome y cuidándome, una de las experiencias más hermosas que vivía a la temprana, fue la primera vez que llegó el Papa a México, verlo bajar del avión, estaba yo escasos 30, 40 metros de distancia de él, fue algo para mí indescriptible, o sea por ahí te puedo decir, volar en uno de los primeros helicópteros franceses en México, también para mí fue indescriptible eso. ¿Cuántos años tenías más o menos? Como 11 o 12 años tenía. 11 o 12 años. Sí, sí. Y fíjense ustedes que les quiero platicar que tuve la oportunidad de acudir a una escuela en la que Marco da clases y es donde yo constato que efectivamente lo que dices es una realidad. Cuando tienes una visión tan amplia de, pues de tu campo de acción, de tu campo de trabajo, tienes una perspectiva y una manera muy particular de verbalizar tus clases. Tuve la oportunidad de ver cómo das clase y ver cómo los chavos te ponen atención y saber que el conocimiento que un especialista les da a ellos se lleva de la mejor manera y sobre todo que esa educación que van a recibir va a hacer que ellos piloten en un futuro cercano. Entonces es muy importante que existan expertos en diversas áreas y que capaciten de la mejor forma. Seguramente tú a lo largo del tiempo has tenido una capacitación de primer nivel y eso te ha dado muchas horas de vuelo con, pues que no haya pasado nada. Sí, gracias a Dios. Sí, pues ahora sí que todos los adiestramientos que tuve, digo, estuve en la mejor escuela de aviación que hay en la República Americana, que es la Fuerza Aérea. Tuve la bendita oportunidad de estudiar ahí, trabajar ahí. Este, todo tiene un, lo bueno y lo malo. El ser militar pues es desgastante completamente, te alejas de tu familia, completamente dejas a, si tienes, eres padre, dejas a la esposa, dejas a los hijos, gratificante porque pues haces muchas cosas para la gente también, los planes de N3, colabore también en el aspecto de mayasis, lo que era la recación de nervantes, plantíos y sí, como tú bien mencionas, como yo viví la cosa de limpiarla una panza, de sacar una llanta, de limpiarla, de ponerla, de que no hiciera estática, hasta para poder poner una llanta y quitar una llanta tienes que tener mucha, mucha experiencia y mucho, mucho tecnicismo, ¿no? El cargar combustible, ¿no? Las cargas estáticas y dinámicas que hay en las aeronaves pueden afectarlas, hay que aterrarlas, o sea, ponerlas a tierra, hay que colocar un cable, hay que, tiene un tecnicismo todo, lo bello de la aviación es que tiene un tecnicismo hermoso, es muy hermoso, yo, yo creo que si yo no hiciera lo que hago, yo creo que pagaría para que me dejaran hacer lo que hago, la verdad es que me encanta mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo, el desarrollo que ahora tengo ahora con la juventud, ¿no? Con los chavos que empiezan, salen de la vocacional, no saben qué estudiar y pues le estamos dando, le estamos dando para arriba, ¿no? Que trabajen en la aviación, desde, todos a veces te preguntan, oye, ¿en dónde trabajas? Pues en la aviación y todos tienen situados, la aviación es sobre cargos y pilotos, ¿no? Y no, o sea, es toda una gama desde un oficial de operaciones que te hace una carga de peso y balance, combustible, un técnico en electrónica que te repara radios, instrumentos, el eléctrico que te revisa luces, que te revisa mamparas de corrientes, este, el desarrollo que puedes tener como mantenimiento, ¿no? Desde un motor hasta una turbina recíproco, un motor recíproco, una turbina, es bellísimo, ¿no? El trabajo y ya de ahí lo repartes a lo que es el vuelo y el sobrecargo que es el que atiende a los pasajeros en vuelo, ¿no? Fíjate que tú y yo estamos platicando, digo, en apariencia, digo, evidentemente en un lugar como muy terrenal, muy tranquilo, condesa, una cabina, luces, micrófonos, cámaras, pero estando ya en el área, en el aeropuerto, es tremendo, es una energía y es tener muchos pantalones, ¿no? Tener como muy claro lo que vas a hacer y es un modo de vida, es una manera de pensar y de desenvolverte en tu hábitat, en ese espacio que hay mucha gente que seguramente ahora nos está viendo y nunca ha volado, nunca ha ido como turista, viajando de un lugar a otro de la república o del mundo, pero probablemente por supuesto para ti es totalmente habitual, ¿cuál es lo más parecido, la sensación más parecida a volar? Uy, qué te puedo decir, es la sensación del estómago es indescriptible, hasta contra una buena o mala noticia, el estómago recibes siempre, ¿no? Como cuando pasas un paso desnivel que subes muy rápido con el automóvil o bajas, sientes esa sensación del estómago, cómo sube o cómo baja, así se siente en el vuelo, ¿no? Constantemente sientes esos cambios de niveles, cuando hay un poquito de mal tiempo, un poco de ventisca, es cuando más se siente, ¿no? Pero de ahí en fuera es una pasión enorme, ¿no? O sea, tienes que vivir la experiencia para decir, ahorita podemos desenvolver un dulce, decirte oye huele a esto, huele, pero a lo mejor las personas que nos observan, si lo ven y todo, pero el percibir el olor es inalcanzable, ¿no? Igual el vuelo, sentirlo y es muy distinto, ¿no? Es muy difícil trabajando y reparando aviones, 727s con el señor Carlos Salinas de Gortari, en esa época fue cuando yo salgo de la escuela, en el intercambio de Miguel de la Madrid y el señor, paz descanse el señor, y tuve la oportunidad de trabajar en aviones, en todos los tipos de aviones que tenían ahí, 727s, Grumman, Learjets, Abres, posteriormente me voy a helicópteros y helicópteros, pues siempre fue mi ilusión, siempre desde que los veía de lejos era cómo vuelan, ¿no? O sea, si tú lo ves así parado de estado, dices oye cómo es posible que esto vuele, ¿no? Y también la responsabilidad, ¿no? Que nos brinda ser especialistas en algo en la aviación, porque a nosotros depende la vida de muchas personas, ¿no? Es cero error, nuestro trabajo es cero error, a veces la familia nos toma mucho en cuenta, eso no nos molesta, no nos llama para a veces decirnos que algo está mal en casa o algo está mal con los hijos, verás que es admirable por parte de las esposas, de toda la gente que nos rodea, ¿no? De los hijos, de los hermanos, no estarte dando molestias dentro de tu trabajo, ¿no? Porque sí hay que estar al 100, hay que estar al 100, es una responsabilidad enorme, tú sabes bien que la vida cuando tú de ti depende una vida más, es más responsabilidad aún, ¿no? Y pues es bellísimo, el volar es bellísimo, es indescriptible, es una sensación parecida a muchos efectos hermosos que tiene la vida, ¿no? Como el comer o el hacer otras cosas físicas, ¿no? Es hermoso. Oye, y ahora me llama mucho la atención esto que dices y de verdad creo que es muy poderoso lo que comentaste, cero error, regularmente, independientemente en el lugar en el que trabajemos nosotros hay actividades por supuesto que tienen, que nos demandan de más precisión, pero decir cero error es algo delicado e importante y efectivamente ellos tienen especial cuidado, especial atención, dedicación a su trabajo y bueno me dicen en cabina que nos vamos a ir un corte, ahorita regresamos porque te quiero preguntar algo relativo al cero error. Pues vámonos, recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, estamos presentes en todos lados, esto es Evolución y Líderes, ya volvemos. Y regresamos totalmente vivo, Colonia Condesa, Evolución y Líderes, estamos platicando con Marco Antonio Barrales, él es especialista, especialista en vuelos, en las aeronaves, en cuestiones eléctricas y bueno nos estabas comentando mi querido Marco que es un sinfín de características las que están alrededor de los vuelos y estábamos hablando precisamente del cero error y ya comentaba antes de irnos al corte que es como delicado hablar de estas cuestiones y efectivamente tú lo comentaste que llevan, están de por medio vidas de pequeños y de mucha gente de todas las edades, ¿no? Sí, claro, es como te decía, cero error, ¿no? El aspecto de que entra una aeronave a servicio, nosotros manejamos todos los servicios de las aeronaves por horas de vuelo, cada determinada hora de vuelo de 10, 20, 30 según las horas de vuelo van entrando a servicios. Nosotros como especialistas tenemos un trabajo específico en cada, en cada, en el motor, en los radios, en los instrumentos, puntos que nos manda el fabricante a revisar por determinadas horas de vuelo. Nosotros como mecánicos de línea lo tenemos que hacer, posteriormente viene lo que es el encargado de control de calidad, control de calidad nos hace una verificación de cómo hicimos el trabajo, nos dice cómo está efectuado, cómo lo hicimos, en base a qué nos basamos, en dónde está nuestro manual, porque tenemos que trabajar con manual en mano, aunque tú lo has hecho 100 mil veces, tienes que tener el manual en mano porque siempre se pasa algo. Después viene una persona que se llama especialista en mantenimiento, que es lo que muchas empresas se le llama supervisor, nos va a supervisar el trabajo, cómo fue hecho el trabajo, entonces ya van cuatro ojos los que ven ese trabajo, los dos primeros, los dos que vienen de control, luego viene el supervisor y ya cuando viene el supervisor dice ok, ya son seis ojos, él analiza todo también lo que volvimos a empezando el trabajo, obviamente está simplificado porque el técnico hace todo el trabajo, ya nada más llegan estas dos personas a verificar y a saber fiacientemente si se hizo, se verifican los puntos, los torques, las precisiones, las medidas, las soldados, lo que se haya hecho y ya posteriormente viene lo que es el jefe de mantenimiento o el inspector, inspector de calidad y él es el que libera la máquina, entonces son ocho ojos en los que en realidad observan ese trabajo, también cuando va a salir una aeronave, el mecánico encargado de esa aeronave revisa la aeronave en un prevuelo, después se viene un posvuelo después de que vuela, pero en un prevuelo se revisa, después el piloto viene y lo revisa, el oficial de operaciones revisa y sale a vuelo esa máquina y como lo dice la OASI, la Organización Aviación Civil Internacional es cero error, el 99.99% de accidentes serios es por error humano, desgraciadamente pues sí, nosotros somos los que hemos provocado, nosotros como humanos hemos provocado los accidentes, he estado alrededor de muchos accidentes, gracias a Dios nunca me ha tocado estar, me refiero dentro de un accidente envuelto o que haya hecho un trabajo, he estado, gracias a Dios jamás, he estado en muchos peritajes por la experiencia que he tenido, he estado en muchas evoluciones de lo que es el peritaje, revisiones, llegadas, caída, por qué fue que cayó, así que estamos haciendo mucho, mucho desenvolvimiento en una investigación, entonces realmente yo, que yo empiezo desde abajo y estoy hasta ahorita a este nivel, la verdad sé exactamente qué es lo que necesita alguien que está limpiando, porque hasta para limpiar debes de saber qué líquidos usar, qué calzado usar, porque si traes un calzado diferente, guardas energía eléctrica, si descargas en la alfombra puede ser perjudicial para un radio, entonces limpiar las pantallas, las pantallas no se limpian con cualquier trapo, también hay que tener un líquido especial, entonces es un error, es un error, entonces ese es el asunto, que estés al 100 en tu trabajo, que primero sea el trabajo, después el trabajo y al último el trabajo, es desgastante, si es muy desgastante, pero la verdad es que es bellísimo, o sea si tiene sus bemoles, pero es padrísimo, es padrísimo, entonces hasta han habido muy pocos accidentes en todo el mundo donde ha sido por material, que me refiero a algún metal, algún que ha tenido algún deceso las gentes y la aeronave deshecha, pero en realidad es cero error, el 99.9% de accidentes seriosas es por error humano. Recuerdo que estuve platicando con un piloto hace menos de un año, porque íbamos a sobrevolar la ciudad de México y el objeto era hacer fotografía aérea para impresión en una revista, entonces él se persinó y dijo bueno, esperemos que nos vaya bien y entonces los que íbamos a subir, que no habíamos sobrevolado el helicóptero, nos quedamos viendo unos entre otros y casualmente una semana antes hubo un accidente, aquí en la ciudad cayó un helicóptero si no mal recuerdo, si fue ciudad o zona metropolitana, entonces dices, yo creo que la gente que no está habituada, pues siempre también tiene cierto temor, tú me has dicho que has visto a lo largo del tiempo accidentes, ¿alguno que recuerdes tú con particular atención? Pues uno de los más fuertes fue ahí en Virreyes, hace muchos años, en el 93 aproximadamente, hubo un accidente ahí que el helicóptero abrió una brecha completa, a dios gracias no pasó nada, no hubo pérdidas humanas, el helicóptero se deshizo por completo, pero ahí sí la verdad fue un percance que se fue a la potencia, se fue a la potencia y llegó un momento en que ahora sí que volvemos al mismo dicho, se llenó de confianza el aviador y pues no supo, no pudo catalogar esa falla, todos los aviones, todos los helicópteros, completamente todos, están diseñados para que si pierden en vuelo, ya sea un rotor de cola, ya pierden una llanta, se les va el sistema hidráulico, se les va el sistema eléctrico, la batería falla, el sistema de calefacción, hasta la propia turbina se paga, tiene todo, cada fabricante te dicta la forma de cómo llegar a tierra sin hacer ningún daño a la aeronave, entonces es muy muy explícito el mantenimiento, es muy explícita la instrucción y la verdad es que pues se nos va, a veces se nos va, se nos va, otro de los accidentes que también me tocó y muy feo que hasta la fecha lo recuerdo mucho porque estuve presente, fue un helicóptero que cayó en una dependencia federal, este es, si federal, perdón y pues si, hubieron varios muertos, hubieron varios muertos y también desgraciadamente la pericia del piloto fue la que hizo que se salvaran algunos y otros, otros murieran pero en realidad hay que estar al 100, en este trabajo hay que estar al 100, es padrísimo, es bellísimo desde que te llaman por teléfono y te dicen y ya sabes que no entra el generador, ven, trabaja o sabes que no está, el radar no me da ecos o el motor no da la potencia adecuada o sabes que ya quedó, vamos a hacer el vuelo de prueba, es algo padrísimo, es algo que indescriptible, que te inviten a colaborar en la aviación y estar trabajando en ella, ahorita pues el año pasado fui galardonado con la presea Emilio Carranza, que es una de las preseas más importantes que da la dirección general de aeronáutica civil por parte de la secretaria de comunicaciones y transportes, tuve la oportunidad de tener esa presea, ya la tengo de 30 años de servicio y por ahora sí destacar en la aviación y bueno pues yo les invito a todos los que tengan la curiosidad y todo pues a que asistan, que asistan a la escuela ya sea la mía o cualquier otra escuela, mi escuela se considera una escuelas jóvenes, hay muchas escuelas grandes que tienen muchos años de por nombre, pero en realidad pues estoy muy orgulloso porque yo le doy mantenimiento a más de 36 gobiernos de estado, le doy adiestramiento a más de 18 gobiernos de estado, entonces por una, por decirte algo otra vez hemos trabajado muy directamente con la policía federal, con este la policía estatal, hemos trabajado mucho en el KTP, que hemos trabajado en muchísimas empresas que gubernamentales que nos han permitido dar el eco, no, y ahorita pues la escuela ya lleva 17 años aproximadamente trabajando y a dios gracias ningún accidente hasta ahorita, y bueno y también remontando que somos la única escuela de globos que existe ahorita en méxico, hay algunas otras instituciones que han tratado de estar haciendo, están haciendo sus esfuerzos, que las sean muy cercanos porque a veces no nos damos abasto, bendito dios, pero también la escuela da lo que es globo aerostático, para vuelos privados y comerciales de globos aerostáticos, que ya desde hace más de 12 años están, pues ahora sí que independizados al régimen de aeronáutica, y pues la escuela también da los cursos a determinados helicópteros, los helicópteros que fabrican las empresas americanas como Bell, empresas europeas como Eurocopter, que ahora ya es Airbus, pero bueno, nos dedicamos básicamente a eso, todo lo que es el mantenimiento, desde que entra la aeronave hasta que sale, entonces ha sido maravilloso, ha sido maravilloso trabajar en esto y seguir trabajando y ver más que volar un helicóptero, un avión, la satisfacción propia que yo tengo es cuando yo los veo pasar, que prenden el faro de noche, el faro de búsqueda en los helicópteros de la policía, del distrito, del estado, dices ese faro yo lo puse, ese helicóptero yo lo arreglé, ese helicóptero vuela o ese órgano se transportó a algún lugar porque yo lo arreglé, o este helicóptero transportó a X mandatario a una junta súper urgente porque iba a haber una demanda de alumnos ahora con el problema que hay con las escuelas y se erradicaron los problemas, un asalto, una salida a grabar un asalto y demás, y también estoy orgulloso porque cuando trabajé en la policía del distrito federal, fui el primer técnico aeronáutico en colocar este con mi grupo, con mi grupo obviamente, colocar las cámaras de vídeo en lo que fue el circuito cerrado cuando en la época del señor Coctemo Cárdenas que después se instaló el señor Rosario Robles y pues se implementó ese sistema de microondas, tuvimos muchísimos encuentros bellísimos desde encontrar gente perdida en el ajusco, rescatar a mucha gente ahora que fue lo del Tabasco también con esas cámaras, se hicieron trabajos muy específicos para la seguridad o en elecciones, entonces pues es un trabajo bellísimo, también Cóndores fue uno de los primeros situaciones de helicópteros de ponerle el tanque, el tanque a los helicópteros para erradicar todo lo relacionado a incendios forestales e incendios en el área conurbada aquí en el distrito federal, entonces pues es una gama, gama bellísima de todo lo que nos deja la aviación, la verdad está padrísimo. ¿Alguna vez has transportado órganos? No me ha tocado la oportunidad de llevar algún órgano pero sí de llevarlo hacia la plataforma o reparar el helicóptero que lo llevan, en este caso los pilotos y los este, en el caso de los paramédicos son los que han hecho eso, no he tenido esa gran fortuna, sí me ha tocado estar en algún despliegue de gente de que llevamos transportación aérea, llevamos heridos y demás, se vive, la bebes y la derramas allá arriba, la vida y la muerte, pero sí, sí me ha tocado grandes grandes esfuerzos tanto civilmente como militarmente, militarmente pues trabajé en la campaña contra el narcotráfico, ahí tuve muchísimas experiencias desde un accidente propio, o sea muchas muchas cosas que, pero en realidad lo más bello de todo esto es que hagas lo que te gusta y que lo hagas con responsabilidad y que realmente te des cuenta que todo lo que tienes lo tienes gracias a ese esfuerzo, el esfuerzo que le brindas a tu trabajo y que también la gente que te rodea no te comprenda, que a veces te privas de un cumpleaños, te privas de una cena, te privas de una navidad, te privas porque estás en el extranjero tomando un curso, porque fuiste a recoger algún helicóptero, porque fuiste a recoger alguna parte, pero bueno así como tiene sus bemoles también tiene sus grandes felicidades, como el trabajar diario, el oler la turbosina, el agarrar tu herramienta, el tocar un instrumento, sentarte en la cabina, encender el helicóptero, es lo más maravilloso que he hecho yo en la vida la verdad. Y bueno este segmento se ha pasado rapidísimo, solo me he quedado escuchando y seguramente ustedes también han estado imaginando todo lo que nos ha dicho nuestro invitado, me dicen en cabina que ya tenemos unas imágenes, al regresar del corte las vamos a ver, que tienen que ver un poco con el trabajo de Marco, y bueno recuerden que tenemos redes sociales, sus puntos de vista siempre son bienvenidos, estamos en Twitter, Facebook, YouTube, estamos presentes en todos lados, 15 minutos antes de las 5, vámonos a un corte y ya volvemos. Líderes faltan casi 15 minutos antes de las 5 de la tarde, totalmente en vivo Colonia Condesa, y Marco vamos a ver algunas imágenes, me dicen en cabina que ya las tenemos listas, para que nos platiques un poco, ya hablábamos de lo que se siente, estar allá arriba en las alturas, de que es un ejercicio de responsabilidad, y vamos a ver algunas imágenes, porque vaya que conoces muy bien geográficamente, pero desde arriba, ahora como te decía hace un momento, tuve la oportunidad de volar y mira ya estamos viendo las imágenes, y si es muy distinto cuando conoces las ciudades desde arriba, te da una perspectiva distinta, es por ejemplo la gente que viaja en el metro, conoce muy bien la geografía del distrito federal, o de otras ciudades que tienen metro, desde abajo, entonces tener estas perspectivas y estas tomas, si es un privilegio. Si, son unas tomas que la empresa Flying Pictures, que se dedica a hacer recorridos aeronáuticos con cámara FLIR, pues he sido yo uno de los cuatro galardonados en trabajar en FLIR a nivel nacional, es una cámara muy potente, nos da un zoom de 7 a 700, es una cámara sumamente potentísima, y esos son algunos de los trabajos que hacemos para los gobiernos de los estados, ya sea para ilustrar lo que es el área de visita, lo inmenso y lo bello que es nuestra sierra, esa es una sierra tanahumara, es un ejercicio de tomas de mi amigo Carlos Flores, que bueno pues ha sido uno de los mejores alumnos en cámara FLIR, y pues son los trabajos que hacemos, todos los trabajos que hacemos, grabar desde comerciales, ahí estás tú, ahí estoy yo, mira hace unos kilos de masa, pero bueno, si esas tomas son bellísimas, son, es indescriptible, porque tú lo ves ahorita muy cerca, no? Pero estamos hablando que estamos entre 3 a 4 kilómetros de distancia, es una cámara muy potente, ahora ya algunos helicópteros de las televisoras en México ya las tienen, pero en su época pues fueron los helicópteros, los de la policía, los que tenían esas cámaras, y decirte algo que ese tipo de cámaras con la, con el resplandor de una vela, puedes ver hasta, se puede ver el zoom de luz, del iris de luz, más de media cuadra, pues es una potencia muy fuerte, las hacen en Estados Unidos obviamente, tenemos esa gran virtud de que México las tenga, pues todo el circuito cerrado que hay en la Ciudad de México, pues yo tuve el honor de trabajar desde un inicio ahí, no? desde un inicio, entonces pues es bellísimo, no? recorrer desde una sierra tanahumara, estar en Zacatecas, en Guadalajara, este La Paz, Ensenada, Mérida, Yucatán, Bajío, este La Zarara, no? Michoacán, Gola de Caballo, este algunas zonas arqueológicas, no? es bellísimo, no? y compartirlo en el otro mundo, en otro mundo es, es otra cosa, no? ahora que tuve la oportunidad hace unos años de volar en Nueva York, porque uno de mis jefes tiene su helicóptero allá y nos llevó a trabajar allá, y tuvo algunos desperfectos de la máquina, estuvimos trabajando, volábamos con el capital, me decía, oye, cómo ves? le digo, pues la estatua de libertad está bellísima volar, pero no lo cambio por un Tulum o un Shalhan, no? o sea, es solo, o pasar por el ángel de la independencia, no? ya sea para un festejo de fútbol o para una, una situación de toma de, de gente, este, en la sociedad, no? pero no, no lo cambias por nada, no? oye, aquí en el distrito federal o en otros puntos del país o del extranjero, hay lugares prohibidos, hay tráfico aéreo que ya está destinado y no lo podemos ocupar? de hecho, sí, no podemos sobrevolar áreas arqueológicas, se pueden hacer por, por fuera de ellas, este, se pueden hacer las, los vuelos por fuera de ellas, ahorita hay una, hay unas empresas de globos, a volar en globo, que la represide Sergio, Sergio, este, es muy importante porque ellos pueden volar por encima de las ruinas sin ningún problema, porque no excede ningún ruido, no tiene ningún problema de combustible, entonces este, este, Sergio que es el encargado de volar, es una de las personas que puede, puede darnos esos, esos privilegios, no? en la aeronave lo puedes hacer por fuera, una periferia, donde no puedes volar tampoco son los corredores del aeropuerto, corredores se le llama por donde bajan o suben los helicópteros, los aviones y zonas militares, está sumamente prohibido volar por zonas militares, obviamente la defensa, el primer cuadro de la ciudad también está prohibido y los pinos, verdad? eso es, hay que tener respeto ahí, entonces por ahí fuera, por donde quieras, ahora sigue, mientras tengas un permiso y una, una licencia aeronáutica, puedes volar por donde quieras. ¿Quién expide la licencia? La licencia les pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por medio de esa, de ese INTE, nosotros, como escuela, nosotros hacemos los cursos, damos los cursos, ellos nos dan las autorizaciones pertinentes y ya si cumplimos el perfil, el alumno, si cumple las horas de vuelo adecuadas o de mantenimiento adecuadas en servicios y demás, se le otorga la licencia y cada dos años se debe de ir renovando y cuando ya tenemos más de 40 años, cada año va, entonces eso es más o menos como se va, se va tipificando esto. Oye, me gustaría que tuviéramos la oportunidad de un día ir a documentar con cámara portátil y salir contigo a un vuelo para compartirlo con todo nuestro público, sería fantástico, para compartirlo, para que supieran y sobre todo documentarlo como un tema periodístico y estar contigo con cámara al hombro sería todo un suceso. No, pues la verdad sería, sería maravilloso, nosotros luego vemos, ¿no? Que un día en la vida de, del artista fulana, un día en la vida del artista futazutano, del cantante, pero me gustaría que sean un programa así, ¿no? Un día en la vida del basurero, ¿no? Un día en la vida del vulcanizador, ¿no? Un día en la vida del garrotero, un día en la vida del mesero y un día en la vida de un técnico aeronáutico, ¿no? O sea, porque es muy bonito ver los aviones y yo siempre he comparado la aviación como la artisteada, ¿no? Tú estás enfrente de un micrófono y pues nada más apareces tú y... Pero atrás de todo esto está la chica que mueve los botones, el que jala el cable, igual nosotros, ¿no? O sea, desde que alguien que llega un camioncito a sacar la suciedad de un avión, el que vende los boletos, el que... Sería padre, ¿no? Claro que sí, estamos en la mejor disposición cuando gustes, ahora sí que tenemos todo a la mano, ¿no? Pues muchísimas gracias, te voy a tomar la palabra porque creo que sería muy interesante como tú lo dices y por supuesto nuestro público lo va a agradecer muchísimo, entonces espero que pronto se dé esta posibilidad y te voy a comentar lo que les digo mucho a mis invitados antes de entrar o después cuando salen de este programa, esta hora no sirve para nada porque se va rapidísimo, estamos a minutitos de irnos y bueno, yo quiero ir cerrando ya el programa, sí hemos aprendido mucho, sí hemos entendido y tenemos una perspectiva mucho más rica, más interesante de tu trabajo, de tu profesión, de los cuidados y hubo muchos detalles que comentaste que son importantes, entonces a nosotros como público que no estamos involucrados con esa área pues nos dan... Tenemos una visión tal que nos permite respetar y entender desde una perspectiva diferente esta área, porque en muchas ocasiones también de pronto vas como a algún vuelo porque eres turista y descuidas la aeronave, sacas el teléfono celular, la computadora, no sabes qué implicaciones pueda tener por estas cuestiones eléctricas de señal, etcétera, entonces creo que cuando vas en una aeronave hay que tratarla con sumo respeto y hay que atenerse a todas las indicaciones, de pronto no le hacemos, como viajamos constantemente no le hacemos cargo, este, atención al sobrecargo que nos esté explicando la manera de colocarte adecuadamente porque pensamos que eso no nos va a suceder, ¿no? Entonces bueno, tú nos has dicho, han habido accidentes y también alrededor del mundo han habido tremendos accidentes y ahora estoy recordando que hubo una aeronave que no recuerdo si en Rusia o en qué país se levanta en vuelo y iba bien y iba estabilizándose y de pronto, según me dijo un piloto, tú corrígeme si estás informado al respecto, que la carga no fue bien amarrada, entonces se le fue hacia atrás y lo que hizo que se fuera a estrellar contra el piso la aeronave. Sí, efectivamente, aquí pasó ese accidente igual en los caballos de Minneapolis, cuando se cayó allá por la salida a Jusco, se cayó el avión que llevaba más de 4 o 5 caballos de pura sangre y de, fue por eso, ahora sí que como dicen la gente, ¿no? Se me vino la carga encima, efectivamente por no hacer un amarre correcto a las charolas donde van sujetadas las cargas, suceden esos accidentes y ese fue uno de ellos. Y hay que atender lo que nos dicen los sobrecargos y el… Muy bien, exacto, sí, leer, leer ante todo, leer toda la indicación y poner, hacerle caso completamente a los sobrecargos, ¿no? Que al final de cuentas ellos también salvan vidas, ¿no? Al final de cuentas y ojalá nunca nos pase y tocamos madera que nunca nos suceda, pero no estamos exentos de ellos, ¿no? Y tratar de apoyar a la gente que está al lado de nosotros y apoyarnos a nosotros mismos para seguir bien nuestro trabajo y conducirnos bien en la aviación que es cero error. Pues los profesionales que vuelan, que sobrevuelan las principales ciudades del mundo hay que confiar en ellos y bueno, te agradezco muchísimo, nos estamos despidiendo, ha sido un gusto, un privilegio compartir contigo y recuerden ustedes que si quieren ver este programa estará en YouTube disponible para que lo puedan checar completo, pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti, es un honor haber estado en esta cabina, la verdad es que estoy muy halagado que me hayas invitado, te agradezco infinitamente y al público en general que nos vea, pues estamos para sus órdenes, la Escuela es Corporativo Aeronáutico Acero y Capacitación. ¿Dónde le encontramos? ¿Dirección, teléfono? En 5785-1313 o 5785-1211. Estamos en la Colonia Moctezuma, cerca del aeropuerto. Ahí está, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, nosotros nos despedimos, recuerden que tenemos una cita el siguiente miércoles de 4 a 5, tiempo del centro del país. Soy Enrique Vera, ahora sí, nos vemos muy pronto. Adiós.